Se juntaron en Recoleta, fue un encuentro gigante de comediante. ¿A qué apuntaron? ¿Cuál era la crítica, la análisis, la reflexión que se hizo? Es que, bueno, de partida, por lo ejemplo, a mí por lo menos me pasó y lo comentábamos con varios colegas que estábamos ahí. Igual era como difícil la energía de pararse y hacer reír. Pero muy necesario. La gente como que fue muy receptiva, como que necesitaba también hacer esta catarsis que nosotros también hicimos en el escenario. Nos quejamos de harto, nos reímos de harto. En mi caso, harto metolátum. Pero en tu caso, en el caso de Piare, igual es Jevi, porque la Piare, su papá es carabinero. Y mi abuelo también. Y tu abuelo también. Entonces yo dije que Jevi, de hecho, contaba acá que tu papá escribió algo, te dio algo. Sí, no, en Facebook y esta papá le habla contra el papá. Entonces igual no debe ser fácil. Sí, no, pero como que, o sea, tengo un súper dividido lo afecto. Como que odiarlo porque... No, no lo va a odiar, es tu padre, hombre. Es mi papá, entonces... Y le agradezco harto, me pagó la carrera, no sé, porque tengo harto que agradecerle, más que odiarlo. Y aparte por los motivos que él fue carabinero, yo también lo respeto un montón. Fue como obligado, no era como rayado. Oye, eso, tu niñez, ¿cómo la viviste? Nunca cachaste lo que estaba pasando. Siempre peleando, siempre peleando. No, pero qué, te quiero saber. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué? Te juro que es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Yo tenía súper caro en mi casa a la edad de ella, que estaba pasando en los carabineros, ¿eran malos? No, no, pues eran los del no. Eran malos los del no. Todos los malos eran los del no. Si entraban a robar en algún lado eran los del no. Si cortaban la luz eran los del no. No sé, pues se acababa. ¿Y qué no? Eran los del no. Todos los del no, pues los del no. A mí no me amenazaban con el viejo al saco, iban a llamarme los del no. ¿Por qué no son los del no? No, no, no. 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 Oye, Rodri, ¿qué te han parecido a ti las manifestaciones? ¿Cómo has vivido lo que ha pasado con Chile? Ahí van las marchas, Rodri. Sí. Estamos hablando como súper rápido igual. Sí. ¿Qué tal? La televisión cambió, ahora tenemos tiempo. Podemos decir todo. Sí. A ver, Rodri, por favor. Y si les queda algo, mañana pueden venir. Y fui el día anterior la del 25 y fui la del 25. Bonito, emocionante, llevé mi cacerola, todo bien. ¿Fuiste solo con tu hijo? No, no, llevé a mi hijo. No, porque la pomba la cremón generaba bastante potente. Bueno, Ñuño es piola, Ñuño es como Ñuño Apalusa. Sí, Ñuño, he tomado fiestas, pero entretenido igual. Pero ¿sabes qué? Placitele también es buena onda, pero ¿sabes qué? De Salvador para arriba, ya después de Salvador para abajo, y Plaza Italia es un combate, pero un combate de que reprime a los carabineros. Y yo siempre veía, más joven, más chica, decía... Más todavía, porque tú eres muy joven. No, tengo 40. Tengo 40, pero yo no entendía por qué. ¿Pero en Maño y Llova que Plaza Italia? ¿Por qué hacían barricadas? Ahora se entiende, porque es para proteger que no vengan las bombas, porque yo estaba ahí y no lo podía creer, la forma que empiezan a reprimir desde las 4 y media de la tarde, ni siquiera desde las 5, que es el horario donde se convoca a la gente. Hay una primera línea de chicos que intentan que no llegue a las familias que están con niños, a gente joven, a abuelitos, que no les lleguen estas bombas. Si no fuera por la primera línea, nosotros en 5 minutos los carabineros nos mandarían para la casa, no podríamos estar en las calles. Sería mucho más peor la violencia, porque sería más gente, más bombas. Lo terrible que siento es que la televisión, igual, con todo respeto lo digo, como que muestran como la primera línea nomás. Yo siento que han mostrado los dos lados. Queda como la marcha para atrás. Yo me he sentado a ver televisión. Al menos lo que yo he visto, siento que no representa tanto lo que yo. Pero mi canal ha mostrado los dos lados. Pero espérate, yo vi un carnaval precioso con unos muñecos, unos títeres gigantes de piñera. En un camión. Y no sé, yo lo grabé, yo lo subí a mis redes sociales, pero yo no sé si se mostró ese carnaval tan lindo. Unas doletas. Perdona, a propósito de lo de la rutina de León y lo que estábamos conversando hace poco rato acá en este cabildo que estamos haciendo en Viva la People. ¿Ustedes cotizan? ¿Están en la AFP? ¿No están en la AFP? ¿Qué piensan de la AFP? ¿Cuál es la realidad? Tengo la prevena. Es el Montepío. Es el Montepío de mi padre. Obvio, ¿por qué no? Yo tengo cualquier laguna. ¿Tenís cualquier laguna? Porque yo, como soy actor, cotizo muy poco. Somos trabajadores eventuales. Por ejemplo, mi mamá, que trabajó gran parte de su vida, gana una pensión de 120 lucas, mi vieja. Si yo no tuviera la posibilidad de poder pagarle. Ayudarle, claro. Y es potente. No, yo no quiero cotizar. De hecho, yo, levado, trabajo en negro. Pero espérate. Yo está más grande. Pero esto. De hecho, yo saqueo. Tú le vas. Yo ahora, al último tiempo, estoy obligándome a cotizar. En el buen sentido, obligándome. Porque en realidad el sistema no es un ahorro de pensión. Técnicamente, es un ahorro forzoso. Sí, claro. Tú bien lo sabes, porque no es tu plata y lo obliga. Pero es uno por el tiempo y te quitan al tirote. Pero son cosas muy distintas. Pero hubo una reforma ahora que por eso nos quitaron mucho más de la devolución de impuestos. Porque un año anticipado ya se nos quitó. Y dicen, no, ¿para dónde se fue esa plata de salud? Yo no tengo idea. Se hizo con anticipación. Y el próximo año nosotros vamos a ver en marzo para dónde se fue esa plata. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú cotizas también? Antes lo hacía. Pero desde que me sacaron esta plata de la boleta, yo dije, no, pongo más plata. Pues ya me la sacaron con un año de anticipación. Además, ¿para qué? Si va a estar en la inversión súper miserable. Además, perdón, hay una cosa que es real ahora. No se exigen, no obligan a cotizar. Pero realmente hoy en día las herramientas están al alcance de la mano. Uno, lo mismo que ellos inviertan la plata como mercado. Inviertan con otra cosa. Lo puede hacer uno con los instrumentos de inversión que están en Internet. Tú, los APB, los multifondos, todas estas cosas, lo puedes hacer tú directamente desde acá. Te demoras dos minutos y pagas una infinitesimal parte de lo que realmente te cobra. ¿Viste que la exacta le explicó y él entendió? No, no, yo no entiendo nada de eso. Cristina, ¿es verdad que te tatuaste para no olvidarte que tienes que ahorrar? Sí. Ah, ¿en serio? Siempre tengo plata ahorrada, siempre tengo un colchón. A ver, a ver. Un as bajo la manga. Porque siempre que tenías... ¡Ay, mira! Sí, porque en algún momento yo me quedé sin ni uno, pero ahora tengo mis pymes. ¿Puedes mostrarlo ahí a la cámara? Tengo mis pymes y pago sueldo, contraté a la Piares con mis pymes. Yo me tatué una tapa de baño acá. Es verdad. Un momento me pilló la máquina y no tenía cómo va. El director está loco, ¿no? Sí, por favor. No puede enfocar ahí. Calma, sí. ¿Quién lo voy a hacer? Ahí, ahí, ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí lo tenemos. Gracias en la manga. Bueno, yo también tengo uno que hice redopla. Así voy a estar yo cuando tengo 80 años. Porque no he cotizado nada. Así voy a estar yo cuando tengo 80. Mira, también se hizo el... Sí, para acordarme, para acordarme del futuro. Eso está anticipándose. Yo lo cotizo, ahí estoy yo a los 80 años. Pero que le voy a mostrar un tatuado redopla. No, tiene... La nalga. La nalga. La nalga.